Bien, bienvenidos a un nuevo video y como ven empezamos con este jefe y voy a ir actualizando sobre lo que tengo Como ven tengo esta escopeta M3, estatua del berserker y la primera habilidad del caballero Y como podrán notar tengo el potenciador de aumenta las balas de escopeta Así que todo esto combinado junto puede ser un arma bastante poderosa para derrotar a los jefes Como segundo jefe esta trampa del demonio Así que bueno está un poco más para demostrarles el potencial ya que no se mueve Como siguiente jefe máscara de oro Vamos por acá y bueno lo más cerca posible de él para derrotarlo lo más pronto posible El rey mono nevado Otra cosa que nos ayuda bastante con esta arma es el potenciador que ya tenemos de las balas pueden rebotar Así que tarde o temprano le caerán nuestras balas Ahora C6, H8 o 6 Y bueno la misma mecánica de estar un poco cerca Ahí está, bicho de hielo de cueva Así que bueno vamos por este pedazo de tierra ya que lo demás nos puede hacer resbalar Y no podríamos estar muy cerca del jefe Vamos por acá tratando de evitar todas las balas a toda costa Bien caballero sin cabeza y su caballo Y el armero nos acaba de regalar una piedra de veneno que también nos viene bastante bien para acabar con los enemigos Rey y esqueleto Otro potenciador que les recomendaría bastante es el de las balas de golpe crítico pueden atravesar a los enemigos Ya que esto mezclado con las balas pueden rebotar es perfecto la verdad Bien el ovni láser flotante así que nos acercamos Otra cosa también que les quiero recomendar es llevar la trompeta ya que hará que disparemos un poco más rápido durante 8 segundos Y esto pues yo creo que les va a dar una gran ventaja a la hora de jugar Bueno vamos a utilizar el primer revivir ya que tenemos un reto diario que nos da dos veces dos oportunidades de revivir Bien ahora vamos con el líder Barkonly así que hay que apresurarnos antes de que se esconda en su veneno Porque esto nos puede complicar un poco en cuestión al tiempo Así que igual cuidado con su láser que hace bastante daño Ahora Zulan el coloso Así que vamos a llegar por abajo y tratar de esquivar un poco sus balas Igual va a lanzar sus drones así que bueno Les recomiendo no darles mucho tiempo a este jefe porque en un instante te puede llenar la sala de balas Y matarte como lo hizo a mi Maydara todo nook Así que vamos a acercarnos Ahí está Nivel del rey pirata de hierro Y bueno vamos a esperar un poco también a que destruyamos su escudo Porque si no pues no va a tener mucho caso que utilicemos la habilidad Igual le baja un poco más de vida de lo normal Pero pues como que no es muy útil Algo negativo de este bioma es que las balas ya no pueden rebotar tanto Solo en algunos objetos pero ya no en las paredes Ahora el dragón de la niebla Que bueno es uno de los jefes que se me complican un poco más Porque están volando y no le podemos atinar tantas balas Igual esquivar sus piedras y todo eso es un poco más difícil sin tanta mascota que me daban los gachapon Pero bueno un reto que estoy dispuesto a aceptar Por aquí Y bueno igual vamos a esperar a que pase Porque no sé muy bien su dinámica Igual también no sé en qué sentido vayan las balas Creo que van en una sola dirección Así que no hay mucho problema Los problemas son las pedradas Que ya tienen a Maydara traumado Bien pues tuve que estar cuerpo a cuerpo Ya que me di cuenta que ya no tenía nada de energía Así que bueno Vamos a ver cómo le va a Maydara Vamos a acercarnos un poco ya que está ahí Ahí lo tenemos Bueno piernas de ancestro Y nos topamos al mentor que nos arregla bastante el problema de la energía Ya no se nos va a desgastar tanto ya que mientras usamos la habilidad nos restaura energía Bien golem ancestro o como me gusta decirle golem bluetooth Así que vamos a acercarnos antes de que nos tire sus piedras del cielo Bueno demasiado tarde pero las anulamos completamente Lo malo es que la cuenta de nuestra habilidad se reinicia Así que tenemos que esperarnos de todos modos Vamos por aquí Bueno eso sí nos salvó el potenciador que tiene el caballero De que no le quita vida cuando le rompe armadura Capitán Ulala Morley Así que vamos a tratar de evitar que tome sus otros dos carritos Y derrotarlo de una sola vez Así que vamos a estar cerca de él Ahí está Bien la Valkiria Y este ha sido pues el verdadero potencial de la escopeta M3 Así que gracias por ver y espero que te sirva Igual y no es necesario que lleves tanto como yo de estatua del berserker y todo eso También puedes intentar con los potenciadores Que el que sí te recomiendo sí o sí Al menos en el modo pues normal El modo de mazmorras Ese de las balas rebotan Y el de más balas para las escopetas Así que espero lo hayas disfrutado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!